La Oración y la Fe Manuel perteneció al movimiento Acción Católica, farmacéutico de profesión, era propietario de una farmacia y junto a su esposa ayudaban a los necesitados de Sátiva donando medicamentos durante la posguerra. Manuel murió en 1958, tenía 54 años de edad. Adela vivió 30 años más, falleció en 1988 a los 82 años de edad. Su proceso de canonización está ya en marcha y se trata del primer matrimonio valenciano que está camino a los altares. La Oración y la Fe La Oración y la Fe La Oración y la Fe La Oración y la Fe